¿Qué tiene que tener adentro un entrenador de básquetbol para llegarle al jugador? Primero conocimiento, seguro. ¿Tiene que saber más que el jugador? Ser decente, ser... que el jugador sienta que uno es honesto con lo que hace. Que le dedica mucho esfuerzo. Esto es más prioritario que el conocimiento, por allí. Yo te voy a contar una anécdota que me la enseñó un maestro mío, que fue Adolfo Mogileschi. Un día iba a dar un examen yo. Y no estaba muy... no sabía la batería, pero no era aún. Y él estaba... el doctor Urera era el presidente de Mesa. Era ciencia biológica. Acá era entrenador. En el INEF o... Sí, en el Centro de Educación Física. No, sí, pero era... bueno, la escuela entrenador. Exacto. Entonces le digo a un compañero mío, vos cuando llegue el turno mío, que sea que bolilla, gritarle a Adolfo, teléfono, para que se vaya. Porque Adolfo era muy... Riguroso. El doctor Urera era más... Sí. Tipo bárbaro. Yo sabía la materia, bueno. Así pasó, lo llamó Adolfo, Adolfo se fue a 150 metros, no lo llamaba nadie. Y yo me senté y aprobé, y después le digo, usted es muy exigente, nosotros somos entrenadores de básquetbol. Y si cuando seas grande, hoy, yo ya era entrenador, ya era entrenador a Atlanta, me creía que sabía todo, que era un fenómeno, era joven, me llevaba el mundo por delante. Y yo, Adolfo, fue en el básquetbol. Y si cuando seas mayor, te vas a dar cuenta que lo menos importante para ser entrenador es saber de básquetbol. Una verdad, absolutamente casi. Si yo hoy fuera médico, profesor de educación física, kinesiólogo, sería un mucho mejor entrenador de lo que soy. Conocería de mecánica de movimiento, conocería de física, conocería... cosas que hoy desconozco.